Hablamos ahora sí del tema Barra Brava, por eso lo hemos convocado a Gonzalo Fernández, porque parece un tema sin solución, Sebastián ha expuesto esta mañana algunas situaciones de las barras de Mendoza. Yo estuve, por ejemplo, anoche en San Martín, en donde el gran temor de San Martín son las barras. No pasa por otro lado, porque después dicen hemos hecho todo bien, desde lo futbolístico, desde lo institucional, desde lo dirigencial. Esperemos que las barras se porten bien. Fíjate a lo que hemos llegado, a tener que esperar que por algún deseo íntimo de ellos se porten bien. ¿Y vos lo esperás en serio? Y bueno, a veces sí, qué sé yo, no me queda otra tampoco, sino que... Aguantar, como venimos aguantando los periodistas, los hinchas normales, digo los hinchas normales, para mí los barras no son hinchas normales. No son hinchas. No son hinchas, para mí, esto corre por mi cuenta, lo dije siempre, el Tano lo sabe, porque lo hemos hablado muchas veces en la radio, para mí son mercenarios del fútbol. Pero, a ver, ¿van a dónde está el negocio? Van a dónde está el negocio porque hay hinchadas que no son... Hay barras que no son hinchas del equipo que van a hinchar. Van a hinchar, van a alentar. Van a hacer el negocio a esa cancha, por ejemplo, al Mirante Brown. La barra hablaba del Mirante Brown. Son sacados de boca. El presidente es el ex mano derecha. Perdón, no nos vayamos tan lejos. La familia Aguilera tiene vínculos o ha tenido vínculos con la familia Jofré, que eran los que mandaban en su momento la barra de la Lepra. Y eso es sabido y hay sobradas muestras. Digo, Aguilera identificado con Goy Cruz. Claro, y del otro lado con Independiente. Bueno. Y los Jofré con Independiente. Pero fíjate lo que dice Titito, que es un fenómeno que quizás acá no se da todavía, más allá de este vínculo que hay, pero no quiere decir que sea una barra de la otra. Pero sí se da esto en Buenos Aires, Agustina, que vos seguramente esto no lo conoces. Entonces, que vos tenés los hinchas de boca, por ejemplo, que además tienen otros dominios. O sea, no solamente de la barra de boca, sino que son los que mandan en la barra de Almirante Brown. O los de River, no sé, en Defensor de Belgrano, por ejemplo. El presidente de Almirante Brown era barra brava de boca, era mano derecha de Diceo. Se pelea con Diceo en un momento y empieza su carrera política en Almirante Brown. Política, digamos, llamémoslo de alguna manera. Y los hinchas que lo seguían a él son los hinchas que van a la cancha al entrar a Almirante Brown. Los de Barraca Central, los de Camioneros en el torneo federal, son todos de la mano derecha del sindicato de Camioneros de Moyano. Y el caso más insólito de todos está en Rosario. Donde ningún jugador de Newell jugaba en Central, y ningún jugador de Central jugaba en Newell. Sí, han llegado a ese extremo. Salvo que Killer fue, el colorado Killer, el único. No, no, no. Hubo más casos, pero... Además de todos los líos que tenía Rosario, porque las barras están muy vinculadas con el mundo de la droga en Rosario. Exacto. El jefe de la barra brava de Rosario Central, Pichín de Racamonte, que ya está detenido hace un par de años, está preso, maneja las dos barras, maneja la de Central y la de Newell. Pero nombraste a Killer, ¿Killer es el apellido? Killer, sí. No, fue un jugador, un gran jugador. Porque hay que llamarse Killer. Justo. Pero no, no, no. Killer fue un caso emblemático por el juego de los dos. Exactamente. El tema es este, ¿no? Que llegan a hacer ese negocio, Titito, que tienen una barra acá, pero además dominan otra barra allá, y uno supone que si sos hinchas, sos hinchas de un equipo. Pero evidentemente acá hay un negocio gigantesco detrás de todo esto. Y lo que yo pregunto es, ¿dónde está la justicia? Porque se apunta mucho contra los dirigentes del fútbol como una solución. Hay otros que dicen, es la sociedad. Yo no coincido con eso. No creo que tenga que ver con la sociedad. Creo que eso es sacarse el problema de encima. Echarle la culpa a la sociedad es como echarle la culpa a algo que nadie lo puede resolver. Somos todos iguales. Somos todos iguales. Y no es tan así. No. O no es así. Porque hay una pata política en todas las barras, hay una pata judicial en todas las barras. Pero por supuesto. A ver, en la década del 90 existía una ley de violencia contra el deporte llamada la ley de la arruga. En esa década hubo un partido en la cancha de boca, un partido superclásico, justo ahora estamos en vísperas de uno, donde la hinchada de boca mata y después terminan presos. El abuelo y varios barragamas terminan presos porque mataron a dos hinchas de arriba. En ese momento cuando pasó el incidente hubo una redada donde fueron muchas personas presas. Muchas personas lo tenían que ver, estaban yendo a buscar sus autos. A las 4 de la mañana quien fue a sacar a los barras y a los hinchas que no eran barras pero que habían caído detenidos fue un político. Político muy importante fue en ese momento. A sacar al abuelo y compañía. Y mientras tanto estaban en la comisaría tomando cerveza, comiendo pizza, que los comisarios le habían acercado. O sea, los barras están protegidos desde más arriba. Pero sin ninguna duda. Son los que usan para... Son la fuerza de choque de la política. Son la fuerza de choque de toda la política, sin dudas. Pero cuando hablamos de los dirigentes de deporte, en este caso los presidentes. Porque vos, Sebas Arato, hablabas por ejemplo de un caso en la Lepra en donde uno de los sospechados de asesinar a uno de los hinchas de Independiente en las puertas del parque es hijo de... El padre, el encargado de seguridad del club. Entonces uno dice, bueno, hay connivencia. No, no, yo no lo veo desde ese punto de vista. A ver. A veces sí. A veces sí. Pero yo lo veo más desde el punto de vista que el dirigente termina siendo rehén de una situación. Vos como dirigente, ¿qué vas a hacer si tenés el club tomado por un grupo de vados violentos que te amenazan? Uno podría pensar que hay connivencia porque se conocen, porque saben... Pero yo voy a eso, ¿no? Y trato siempre de sacar a los dirigentes. Porque digo, ¿qué armas tienen? Armas entre comillas, ¿no? No lo tomen literal. Para ir contra los barras. Siento que no tienen ninguna. Y yo no comparto con vos que sea tampoco un problema judicial. Ajá. A mí me parece que la justicia hace... Vamos a ejemplos concretos. En el caso Aguilera hace lo que llega a ser. Detienen al Rengo por narcotráfico, condenado. Queda el hermano, Diego, otra causa de narcotráfico. El otro hermano, otra causa de narcotráfico. El tema es que es un problema sistémico. Ellos se van reemplazando. O hasta incluso cuando haya cefalía de poder ya va a surgir otra facción a tratar de buscar el poder de la barra. Y un problema sistémico lo tenés que atacar con una decisión política. A nivel Estado, digo, a nivel grande. Si no, la justicia te va a resolver cuando el delito ya se consumó. La justicia investiga, por ejemplo, un narcotráfico o un homicidio de barra. Listo, vos vas detenido, pero ¿quién viene detrás del que va detenido? Vayamos a Rosario nuevamente, entonces. Si la justicia... Las barras bravas de Rosario están muy relacionadas a narcotráfico. Rosario, lamentablemente, es una ciudad que está tomada por el narcotráfico. Lo vemos todos los días. Sí, lamentablemente. La gente lo ve todos los días. Lamentablemente es tremendo lo que sucede. Y todo el mundo sabe que desde la cárcel Bracamonte maneja a los barras. Si lo sabe la policía, lo sabe la justicia. Y la justicia no actúa. Y la política sigue manejando todo. Pero supongamos que actúa y lo lleva detenido. ¿Va a haber otro después de eso? Desde adentro maneja todo. Le suman una nueva causa y detienen a los que tienen que detener. Después van a surgir otros. Si es lo que viene pasando hace años. Pero eso está claro. Por algo los jefes de la barra brava, llamados así, siempre tienen sus, como se le dice en el mundo del fútbol, lugartenientes. Que son un grupo de 20, 30 personas que van con ellos a todos lados. Son los que van a defenderlo. Porque en realidad el jefe no es el que pone la cara primero. Son muy pocos los que... Tenés líneas de mando. ¿Y la política por qué no toma cartas en el asunto? Porque después hemos tenido mucho chamullo. De la política, ¿no? No sé cuánto, que las huellas digitales, que... Pero la verdad los que vamos a la cancha sabemos que se aplica con algunos, no con todos. No, pero por supuesto. Con los barra brava, importante, no. Importante, dice uno, che. Qué palabra, que es abrupto de parte mía, porque no son importantes, son unos delincuentes. Pero los de primera línea nunca caen. Pasan a la cancha. A ver, con pedido de captura y prohibición para salir del país y para ingresar a los estadios, Bebote Álvarez entró con una careta en Brasil. Y hasta se burlaba, ¿no? Se burlaba. Se sacaba la careta en la cancha y le mostraba a la gente quién estaba en la tribuna. Un nivel de impunidad que le permitía eso también. En Brasil, en el mundial. El mismo reírse y decir, mire, estoy acá. Estoy acá. Pero aparte lo anunció. Dijo, yo voy a ir. Yo no puedo salir del país, pero voy a salir. Voy a ir al mundial de Brasil y voy a ir a la cancha. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿Esto pasa en el mundo? Sí. De distintas maneras, pero pasa. En algún momento lo que pasa es que acá se terminó haciendo un negocio. Es casi una escuela. A ver, la barra habrá más. Yo he visto documentales donde hay barras que vienen desde otras partes del mundo a ver cómo funciona acá la movida. Y acá internamente también pasaba, ¿no? Cuando los clubes ascendieron acá en Mendoza, recibían lecciones de barras superiores, que ya estaban más en la rosca de sueldos altos en primera división, por ejemplo. Decían, che, miren que ahora esto cambió y tienen que ir por este lado. ¿Quién los sostiene económicamente? El negocio. El negocio. ¿Qué negocio? El negocio es que eran alrededor del club. Lo estoy preguntando porque no entiendo nada al respecto. Pero ¿cómo hace un barra que ya tiene como categoría de institución dentro de un partido político para poder manejarse y para poder tener plata? En los 70, 80, 90 se manejaban con plata que le pedían a los jugadores. Los jugadores muchas veces se veían obligados a darle plata porque si no le daban, no podían seguir jugando en el club. No podían hacer nada porque cada pelota que tocaban lo silbaban. Una parte del sueldo. Y los apretaban. Sí, sí. Y ahora sigue pasando eso. Les tenían que dar camisetas y las entradas. Porque ahí en ese momento se compraban las entradas, no había tantos socios como ahora. Era distinto. Y tenían entradas para revender. Claro, por supuesto. Bueno, el tema de las entradas sigue siendo. Permanentemente se sospecha de que... Manejan estacionamientos, todo el puesto de chorio y venta de comida. Ahora está todo lo que dice Seba. Pero acá en realidad se supone que hay otros negocios que no, porque eso sería, entre comillas, lícito. Ya, además, sí, el tema es que... No, no, no es lícito, nada. Y pero, por ejemplo, tener un puesto de comidas o vender lo que sea. Sí, pero... Pero ellos lo ganan por la violencia. No lo ganan por la concesión. Vos acá no vas a vender, no sea un puesto de chorio, sino desde la barra no existe. No es que llaman a una licitación y dicen, a mejor postor... Y nadar, los negocios se generan alrededor, como por ejemplo el narcotráfico. Y no se te ocurra, para estar cerca de la cancha, vender algo. No podés. No podés, no podés acercarte. Yo no puedo agarrar una heladerita y ponerme a vender helados cerca de una cancha de fútbol. Porque me sacan... Sí, generalmente te piden algo a cambio, este... No, no, es un mundo... Ahora, sí veo el negocio, digo, en el narcotráfico, porque ahí corre la plata a otra escala, distinto en un puesto de chorio. No, no sabroso que la cantidad plata... Un partido de fútbol, la cantidad de plata que mueve alrededor en estacionamiento, en venta de bebida... Uf, puente a pensar de Torro, y la barra de River dominó mucho tiempo el estacionamiento de River, que no era solamente los partidos de River. Era todo. Eran los recitales. Claro, todo. No, y el club mismo. Vos imaginate la plata que genera. No, no es un grupo de hinchas, como decías vos, ni tampoco barra, son instituciones. Y los que conocen River, River tiene una confitería gigante, que está en el anillo del club. Mientras los que mandaban a trabajar cobraban los estacionamientos, los puestos de comida, los jefes de la barra brava estaban sentados tomando cerveza en la confitería. Miren, este fin de semana se juega el superclásico, Boca-River en la bombonera. La bombonera tiene hoy una capacidad para 50 y pico mil personas, supongamos 60 mil, exagerando un poco. No llega, no llega. Pero tiene más de 300 mil socios, Boca, ¿no? Tiene un segmento que se llaman socios adherentes, que pagan todos los meses una cuota, para, por si se queda en algún lugar vacante, van ascendiendo esos socios para poder entrar a la cancha. O sea, claramente, Boca, esto tampoco lo podría solucionar sin modificar a su estadio, porque estamos hablando de que lo llevaría a 70, 80 mil personas y le seguiría quedando chico, ¿no? 300 mil, escuchen esto, 300 y pico mil socios. O sea, hay un montón de gente que paga todos los meses y no va a poder ir a la cancha el domingo. Sin embargo, acá en Mendoza promocionan viajes al partido el domingo. Ajá. ¿Y cómo entran? Y bueno, ahí hay parte del negocio. Ahí hay algo, ¿no? En el medio. De cómo llegan esas entradas, porque uno cuando tiene que ir a cajear la entrada, el socio tiene que cajear la entrada, desde el momento que se ponen en venta, ponele a las 12 de la noche, tiene que estar un rato antes de darle F5 a la computadora para poder entrar, ¿eh? Por eso, es un circuito muy complejo. Pero que yo coincido con esto con vos, Sebastián, que no hay una decisión política, nunca nadie la tomó, de ir de verdad. Bueno, como hicieron con los hooligans en la década del 80 en Inglaterra. Porque también, sin acusar a nadie, desde el desconocimiento, porque la política también debe tener su tajada en esto de las barras. Lo que sí pasa es que después te movilizan. Pará, porque si no, no se entiende esto. Si vos sabés, acá han nombrado nombres y apellidos de gente que lidera una barra. Personas que trabajan alrededor, que son fácilmente identificables. O sea, no es que estamos hablando de alguien que trabaja desde la oscuridad. Si vos querés, desde la política, ir a apresarlos y tenés las pruebas como para apresarlo, mandás al Ministerio de Seguridad y lo hacés. Si no lo hacés, es porque hay otra cosa, claramente. Bueno, muchos de los jefes de algunas barras pertenecen a algún sindicato. El sindicato de camioneros tiene un montón de barra bravas distribuidos, como decíamos, en Independiente, Barraca Central, Camioneros, y así son muchos. Sí, también después movilizan gente, esto también es real. En actos políticos aparecen movilizando gente. Presten atención en las banderas que hay en los actos políticos, siempre aparecen banderas de algún equipo. Siempre hay, siempre hay, las hubo siempre. Del color que sea el acto político. Sí, sí, totalmente. Porque acá no tiene que ver ni oficialismo ni oposición del color que sea. En Inglaterra decidieron cortar, no han terminado con la violencia, porque son extremadamente violentos en las afueras. Pero ya es una cuestión, porque son violentos ellos por naturaleza. Eso, en su momento, los hooligans no era la barra, como entendemos nosotros, con el negocio. Era más combate de pelear, agarrarme a trompada con el equipo rival, con los hinchas del equipo rival. No tan extremo como en los ochentas. No, pero pasa muchísimo, pero en las afueras, porque lo que lograron es que no entren más a la cancha. Pero en las afueras, en los partidos de Inglaterra, bueno, en general en Europa, hay inconvenientes terribles, en las afueras de las canchas. No pasa adentro, porque los tipos que hicieron, bueno, primero se pusieron estrictos, es decir, este no entra, y segundo elevaron el precio de las entradas. Y de hecho, las canchas... Hicieron casi una cuestión de elite. Las canchas no tienen, ninguna tiene alambrado, ninguna tiene nada. Pero él nombraba a los hooligans. ¿Cuál es la imagen que más nos queda en la retina de las fotos que han salido en aquella época de la pelea de los hooligans con los argentinos en México 86? La de Gámez. La de Raúl Gámez, que terminó siendo después uno de los mejores dirigentes que tuvo el fútbol argentino, presidente Vélez, ganó todo. Fue quien contrató a Bianchi, armó el equipo campeón de América, campeón del mundo. Y fue, era un valor. Pero porque ellos dicen que fue otra época, ¿no? Que en ese momento eran barras de ir a... O sea, que defendían los colores también. Más cultura de la guante, digamos. Exactamente. Más de ir a las trompadas, pero sin otro interés. Es verdad. Defendían los colores, no había tanta política externa a los clubes, pero eran barras bravas y andaban calzados. Era así. Igual era un hecho de violencia tremendo, ¿no? No, bueno, por supuesto, claramente. Por supuesto. De acuerdo, los hooligans eran famosos en los mundiales. Los fotógrafos los estaban buscando porque sabían que iban con las falditas escocesas y mostraban las partes en la vía pública, ¿no? Eran famosos por eso, ¿no? Y si yo quiero ser parte de una barra brava, ¿qué tengo que hacer? Una pregunta. Bueno, tenés que estar en ese mundo. Claro. Por lo pronto no tenés que estar en ese mundo. Yo no estoy en ese mundo. Podés estarlo si quisieras, pero bueno, no es tan fácil. Es que se empieza abajo. No, claro. A ver, es una organización criminal. Es casi una... Y además que está cargada de simbolismo, por ejemplo, estar parado en el Paravalanchas representa que vos tenés cierto estatus dentro de esa barra brava. Entonces vos vas ascendiendo y se hacen las cosas bien y no te terminan matando, como pasó con el pibe de la lepra en el banderazo, que lo matan por estar ganando poder dentro de la barra. Ahí vas ganando como líneas de mando. ¿Alguna vez vieron cómo entran los barras? Los barras entran siempre, generalmente con el partido empezado, los primeros minutos, todos juntos saltando. Se deja el pulmón. Se deja el pulmón. Pero cuando están por entrar muchos jovencitos que quieren llegar a ser barra bravas, los esperan para entrar saltando con los hinchas. Es increíble. Es increíble. Y ahí sí donde yo veo una parte nuestra que es medio difícil, ¿no? Porque también me he visto cómo aplaudimos a los barras. Acá en Mendoza, era muy característico cuando se jugaba el Boca-River, ese momento que era arrancaba el partido y después entraban la de Boca y la de River, independientemente del tiempo en el que lo hacían, ¿no? Claro. Como que ya era una marca registrada. Arranca el partido. Y después de eso, como diciendo, mira, yo soy más importante que lo que está pasando en la cancha, entraba. Y todo aplaudiendo. Claro. Y dándose vuelta. Es que ahí se mezcla con la cultura del aguante también. Claro. No entendí lo del pulmón. Nada. Se corren todos para que ocupen el lugar central de la tribuna. Nadie puede ocupar ese lugar. Y cuando hay malestar en la barra, generalmente vos vas a ver en la tribuna un espacio vacío. En la barra. Como diciendo, hoy no fuimos, pero es nuestro. Nadie lo ocupa. Y yo, tenés que mirar más fútbol. Chicos, yo voy a la cancha jamás en mi vida he ido a la cancha. Y yo lo ocuparía. Digo, che, ahí hay lugar. Y sabes qué, y sabes cuánto se van a tropezar. Yo no lo haría. Ahí hay un montón de lugares. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Porque te van a invitar a... Duraría 40 segundos. Ojo, ojo que... Te van a invitar a irte. Para quien tiene la oportunidad de ir a la cancha, yo no soy muy futbolero. ¿Fuiste a la cancha alguna vez? Y fui un par de veces, recuerdo que una vez me mandaron a hacer sociales, chico, lo peor que me pasaba en la vida, tener que hacer sociales. En un partido Boca-God y Cruz, cuando apenas God y Cruz había ascendido. Y la verdad que era un show maravilloso ver las dos hinchadas. Era extraordinario. Ver las 12 estando en el medio del estadio. El tema es que vos puedes poner a pensar y decir, chico, estamos aplaudiendo esto que son, en la mayoría, tipos bravos. A ver, yo tengo una anécdota que es para reírse, pero es para llorar, más que nada. San Lorenzo sale campeón. Tú, San Lorenzo, sale campeón en Rosario. Sí. Después de 20 y pico de años, en el año 25. Porque estuvo muchos años sin salir campeón, San Lorenzo. A mí me toca ir como productor para llevar a los chicos que hacían el film con la película de San Lorenzo campeón. Entonces había que filmar la llegada de los hinchas, la llegada del equipo. Yo estuve como tres días en Rosario. Comieron un asado los hinchas de San Lorenzo con los de Central, porque se llevaban bien ahí en el río, en la costa de Rosario, todo. Y tenía que filmar adentro de la popular la salida de los equipos. Entonces dijimos, vamos a la de Central, que ya estuvimos charlando con los jefes. Pedimos permiso a los jefes. Permiso a los jefes de la barra para entrar a la tribuna de Rosario Central con el fílmico para que no nos roben las cámaras, porque es un peligro. Nos entramos custodiados. Teníamos cinco o seis minutos para filmar. Y me dicen, cuando faltaban dos, muchachos, empiecen a irse para la salida, porque en dos minutos empiezan los afanos. Y los dos policías que iban con nosotros, a los que no tocaron los hinchas, más los que nos estaban custodiando, hinchas de Rosario Central, nos acompañaron cordialmente hasta la salida porque empezaban a robar. Tenían unos minutos donde robaban todos. Robaban algunos de los barras. No, no, es increíble cómo se manejó. ¿Cómo lo tenemos normalizado, además? Vos al principio dijiste, hay que aguantar. Mirá lo normalizado que tenemos, esto que es extorsivo, que es violento, que habla de delincuencia, de droga, de homicidios, que hemos normalizado que no haya público visitante en un país hiperfutolero. O sea, no han llegado a niveles de locura extrema. Sí, lamentablemente. A mí pasó una situación, todo esto lo comento para que entendamos del poder que estamos hablando. Me pasó de ir a transmitir un partido a Cancha de Ñuls, también en Rosario, un partido que ni me acuerdo cómo terminó, de Godoy Cruz. Y a la salida, para ir al vestuario de Ñuls, tenía que pasar por detrás de la popular, de manera interna, pero por detrás de la zona popular de Ñubels. Y bajamos nosotros con los colegas, colegas mendocinos nos acompañaban, nos fuimos a la zona de vestuarios y cuando vamos pasando por, porque esto es de manera interna, no es que vas por afuera de la cancha, vas por adentro, cuando íbamos pasando por la zona de la popular de Ñuls, nos para un retén policial en donde nos paran y nos dicen, y pónganse contra la pared, nos ponemos todos contra la pared, quietitos y dicen, no miren, literal, no miren, porque entraban los tipos a guardar todos los redoblantes, las banderas, o sea, y la orden era, no los miren, los tipos habremos estado, no sé, cinco minutos, así, quietitos, sin mirar, mirando al piso, con la policía delante. ¿Tuviste miedo? ¿Y qué te parece? Claro. Pero además era, no los miren porque, no sé, ¿Viste? Como diciendo que no se den cuenta, que sabés quiénes son, no sé, guardaron todo, y una vez que guardaron todo, nosotros pudimos seguir. Claro. Y ir a buscar el testimonio. Ahora, con la, o sea, la orden era la policía, la policía era, no los miren. Es que era así, en Chacarita pasaba con Barrio Nuevo, tenían todo bajo las tribunas. La cancha de Argentinos Juniors, mientras no Argentinos Juniors no la utilizó hasta que la refaccionaron, vivían los barra bravas. La cancha de Argentinos Juniors, entrenaba Argentinos Juniors y vivían los barra bravas. Bueno, chicos, ¿hay mensajes? 2, 6, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tengo una pregunta muy importante. A ver. ¿Crees ahora o después de los mensajes? No, después, después de los mensajes. Suspenso. Pero vos crees que no sabes de esto, y sabés que sabés mucho porque a vos te gusta mucho la política, y en esto hay mucho de eso. Hay muchos políticos que miran para el costado, ¿eh? Que miran para el costado. Pero si lo acabo de decir, está clarísimo. O los utilizan para otras cosas. Vamos con los mensajes 2, 6, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Seba. Roberto, un gran refericio. Te felicito por los comentarios y buena predisposición para el deporte. Gracias por vivir en Mendoza. Saludo al grupo de periodistas que están a tus lados. Buen programa, te dice Ricardo Fontemacchi. Saludo, Ricardo. Hola, chicos. Me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos responsables de las barras bravas? Los dirigentes, Fernanda de Ciudad. La gente de Rosario Central ya tiene incorporado ese lugar a la barra brava porque tienen también el lugar controlado por parte de la policía. Hola, Mendoza. Buen día. Siempre es grato verlos o escucharlos. Qué linda sorpresa ver a este periodista en la hora extra. Se refieren a Roberto. Hacía mucho que no se veía. Dejen que la seguridad maneje las canchas, que para eso están. Se va a cortar. Llevan miles de policías y no los dejan hacer nada. Que la política deje de meterse. Solo hacen negocios y mafias que no aportan nada al club. El club se ve apretado y no le queda otra. Buenos días. Este tema es la impunidad con que se manejan esta gente. Pasa en todos los órdenes de la sociedad argentina. Es una retroalimentación entre el poder político y los delincuentes. Es mi humilde opinión. Saluditos a ti, Tito. Muchas gracias. Por eso yo preguntaba, por este último mensaje, preguntaba si también esto se daba a nivel internacional. Porque a veces decimos, los argentinos, la corrupción en Argentina. A veces te vas a Italia y son peores que acá. Por ejemplo, quizás en este nivel de negocio, Rodi, no conozco tanto. No sé si en algún otro país sudamericano, en Brasil. En Brasil seguramente. En Italia la barra del Nápoles en los 80, 90, era la camorra, manejaba todo lo que tenía que ver con la mafia. Claro. Hay algunos países más periféricos de Europa, digamos, que sea Turquía, que tiene barras muy bravas, muy complejas. Pero yo desconozco en ese caso si detrás de eso también hay negocio o es solamente una cuestión de violencia. Porque son violentos. Por cultura laboral. Porque son muy violentos en esas barras. Pero acá, detrás de la violencia, además, hay una búsqueda permanente del negocio en lo económico. De negocio y de poder. Agustina, tenías una pregunta. ¿Hay mujeres en las barras bravas? Sí, sí hay. Pero no son mayoría, claramente. No, no. Pero hay. Y están en las dirigencias de las dirigencias de las barras. O sea, vos tenés una barra y lógicamente tenés cabezas. No conozco, yo no conozco ninguna líder de una barra brava. No, líder no, pero sí se utilizan para otros temas. Pero están, son parte. Van a negociar, van a... Si están investigándolos, no aparece ningún cabecilla de barra brava en alguna negociación. Van a otras personas que no son conocidas. Son más diplomáticos. Y en algunas ocasiones pueden ser mujeres. Pero no, no hay mucho tampoco. No vas a creer que es una proporción igual. Tampoco sería un mérito. No, claro. Si en algo no hay que buscar la igualdad, es que sea neto. Sí, por favor. No me quiero meter en ese tema porque pienso también que parte hay de una cultura machista también dentro de las barras bravas. Por eso preguntaba si había mujeres antes de las barras. No, pero sí hay una cultura machista dentro de las barras. Porque en determinado momento, cuando van a robar o cuando van a ir al choque a pelearse, lo primero que piden los barras es que se corran las mujeres y los chicos. Lo primero que piden es, las mujeres y los chicos no. En ese caso tendrían códigos, ¿no? Cuando están preparando... Hay un poco de código, claro. Dentro de la malaria. Mínimo. Dentro de la malaria. ¿Y qué pensaba también que... Igual para las barras deben ser necesarias en algún momento. Por eso decía. Lo primero que vos decías, cuando van a negociar, hay veces que deben ser necesarias también, ¿no? Pensaba, digo, que también qué tan profundo es el problema que hasta hay barras con negocios en clubes que son menores, que son del ascenso o muy del interior, que no se tienen mil, dos mil hinchas. Y que, decir, ahí hay una barra brava generando un negocio también en un club que no tiene la capacidad económica para un gran negocio, ¿no? A parte hay barras que en algún momento hasta se metieron en los negocios de los jugadores. O sea, hay barras que dominaban, que tenían porcentaje de pases de jugadores. Una cosa ya... Imagínate. Ahí sí sería legal, ¿no? Un tipo que es barra y dice, yo tengo el 50% de este jugador es nuestro. O que decía dirigentes que consultaban a los barras a ver si traían a tal o cual jugador. Sí, es un tema muy complejo. Es un tema... Muy difícil, lamentablemente. Lo contamos como chiste en algunos casos, pero la verdad que... Es que uno se ríe porque... Pero es penoso. Y que ahora muchas veces también son las fuerzas del cheque política. Por ejemplo, en algún club que están... La hinchada, la hinchada genuina, digo, está cantando contra el dirigente, los barras empiezan a tapar la canción y hasta aprietan a los que están cantando en contra de la... Ha pasado en San Lorenzo muchas veces en el último tiempo. Sí, se reparten muchas veces en diferentes puntos de la cancha para motivar algunas canciones o para acallar algunas otras. Son organizaciones, están bien organizados. Yo estoy medio como Agustina, ¿no? Entiendo poco sobre el tema fútbol, pero... Y no sé si voy a preguntar una pavada, pero en algún momento existió fútbol para todos. Sí. ¿Ese fútbol para todos tuvo que ver con este gran negocio que corría detrás de...? No, no, no. No, 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 porque es anterior incluso. Claro, las barras ya vienen desde mucho antes. Acá hubo un clip, me parece, Gonzalo, en la década del 90. Hay un clip. Porque yo he visto los videos de los 80, donde quizás ya empiezan a tomar esta otra parte del negocio. Pero, por ejemplo, he visto videos del Boca campeón del 81, en donde en partidos, creo que contra Central, por ejemplo, casi en la misma tribuna de Boca había gente de Central gritando los goles. Parece que esto se empezó a ir hacia el lado del negocio más a fines de los 80, a principios de los 90, y de ahí más se hizo incontrolable. Pero no te olvides, Tano, que lo han contado muchos jugadores de aquel Boca del 81, que cuando pierden aquel partido contra Central en Rosario, el día que Maradona erra el penal, que pegan el travesaño, los agarraron en el vestuario a los jugadores con revólveres en la mano y le dijeron, muchachos, tienen que salir campeones porque los matamos a todos. Sí, pero no era el negocio, eso voy. Las barras existieron... No, 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 se les perdió. Pero, por ejemplo, yo lo escuchaba a Maradona contar que a él nunca le pidieron plata en la barra de Boca. Y no, no, no. Pero te quiero decir, ya después sí se tornó un negocio. A mí me da la sensación, se rompe todo esto y empieza a hacer lo que es hoy, mediados de los 80, principios de los 90, y de ahí en más esta bola imposible de frenar. De los últimos años, los jugadores que peor la pasaron, por ejemplo, la barra de Boca, la chencha Rinaldi, Sergio Berti, que no quisieron darle plata, entonces les hicieron la bien posible. Siempre se dijo que Palermo no transó nunca con la barra, por ejemplo. Bueno, pero eran otras épocas, porque en aquel momento, como decía yo al principio, Tano, le pedían plata a los jugadores, camisetas para vender, en reventa de entradas. Cuando empezó a cambiar todo el negocio, el negocio pasó por los carritos de comida, el cuidado de los autos, se fue ampliando mucho más, entonces ya casi que la plata para los jugadores no era para vivir, sino para hacer algún viaje. Bueno, un tema que es interminable, claramente. Chicos, 9.39 minutos de la mañana, Gonzalo, queremos agradecerte que te hayas sumado a esta mesa.